Marchas estudiantiles y tomas, niños que nacen y niños que mueren, reproducción celular, historias de Auschwitz, historias dentro de la historia, tres misteriosos enanos, un periodista desencantado, un alcalde paranoico y una mano que escribe. ¿Qué decisión, qué sugerente esta historia que nos presenta hoy un amigo de la casa, Carlos Tromben? Una vuelta a la vida de la guía para armar un complot, editado por Rocamar Ediciones. Un proyecto propio, obviamente, y aquí, obviamente, Carlos, darte la bienvenida por estos minutos para con los traficantes de cultura. Hola, Humberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los, las personas que siguen traficantes de cultura. Y aquí, antes, y antes que todo, quiero hablar de la idea del libro. Y la idea del libro, obviamente, un libro, esta edición que tiene, que es una segunda vida, de una primera del 2014, editada por La Calabaza del Diablo, tu primera novela. ¿Cómo naces esta idea para armar un complot? Mira, esto fue una idea que me rondaba hacia el año 2010, 2011, cuando vivía en Providencia, al lado de una casa, este es un sector de Providencia que es básicamente, mayoritariamente, edificios. Y entre medio de esos edificios, a veces hay una casa antigua, una casa deteriorada, donde vive alguna pareja de adultos mayores, ¿no? Es muy propio de Providencia esa situación. Entonces, casas que no se vendieron a las inmobiliarias durante el auge y el desarrollo de la edificación en altura en Providencia. Entonces, en el caso particular de esta casa, me llamó la atención que vivían unos enanos, una familia de enanos, unos triguizos enanos. Y que era una casa un poco maltraen, ¿no es cierto?, con los aleros así mal, que se acumulaba, no se le hacía mayor mantención. Y los enanos arrendaban el patio de la casa a unos carritos de reparto. Esos que reparten dulces y golosinas a las puertas de los colegios. Entonces, la situación ya es la típica situación que activa el morbo de los escritores. ¿Quién serán estos enanos? ¿Qué historia tienen? ¿Qué particularidad? No sé. Es muy propio de los escritores pasarse esas películas, de los escritores y de los periodistas también. Y somos personas, ¿no es cierto?, que echamos a correr toda clase de hipótesis frente a lo que vemos. Es bien humano también, ¿no? Y ahí nació la idea de esta novela de los enanos. Centrada en los enanos, pero que además rescataba lo que era en ese momento el surgimiento del movimiento estudiantil. De las primeras tomas, protestas de los estudiantes entre los pingüinos, el movimiento del 2011. El alcalde de Providencia en esa época era Guitart Lavelle. El alcalde estaba trincherado ahí en el municipio. Y en esa época, y a mí siempre me ha gustado mucho jugar con las conspiraciones. No me las creo muy en serio, pero me gusta articularlas como una especie de juego de la ficción. Porque muchas veces resultan. Muchas veces terminan existiendo las conspiraciones como en ese juego de Humberto Eco en el pétalo de Foucault. Entonces, en esa época también estaban construyéndose los estacionamientos subterráneos de la Municipalidad de Providencia, en la calle Pedro Valdivia. Entonces, y estaba a la vez, entonces dije, oiga, más que la vez esté haciéndose todo un búnker, no es cierto, para esperar que cuando lo vengan a buscar por algún tema de derechos humanos, o de tener una central así, como de cámara. Entonces, le comenté eso a una amiga en ese momento. Dijo, ah, te imaginas. Y ahí empezó la pelotita hecho a rodar, en ese contexto. Ahora, yo he conversado con otras personas que, claro, uno puede o no creer en las historias conspiranoicas, pero uno lo puede negar, que son entretenidas. Exacto, ese es el punto. Son entretenidas. Y sobre todo, mientras más folclóricas son, que ahí tengo que reconocer una deuda, una afiliación con la novela argentina, ¿no? La novela argentina, la novela de estilo César Aira, ¿no es cierto? Esto juega mucho con esa idea de conspiraciones de pizzerías, de gimnasios, de lugares así como propios del cotidiano, ¿no? Y de conspiraciones que lo son así como, o sea, que escalan desde lo local a unas grandes construcciones internacionales, ¿no es cierto?, del poder político, la idea del Estado dentro del Estado. O sea, tocando el mismo Aira, Aira dijo de tu novela, el autor ha logrado un raro equilibrio entre la piedad y la ironía. Piedad por los perdedores, ironía para los culpables. Fue un libro, fue un libro muy celebrado para la época, con poco tiraje. Sí, 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 fue un libro que fue finalista en el premio a las mejores obras del Consejo. Fue una cosa muy rara. Fue finalista, pero no fue premiado. Una cosa muy extraña, que me llegó el fallo del curado. Circuló muy poco, porque fue una edición artesanal de La Calabaza del Diablo. Y fue también una época de transición en mi trabajo como escritor, como novelista. Después yo dedicaría la novela histórica, ¿no es cierto?, de alto tiraje. Y estas eran novelas más experimentales, más literarias. Claro, porque para quienes no están viendo, nos van a escuchar a través de Spotify y Amazon. Y nuestras cuentas en Spotify y Amazon. Carlos Tromben debuta con la novela Poderes Fácticos, premio Revista de Libros 2013. Es autor de Huáscar, premio Nuez Martín 2015, Balmaceda 2016. Y Santa María de Iquique, elegida entre los 10 mejores libros del 2017. En 2017 publica La Señora del Dolor, una reescritura de karma. Y su última novela, El Vino de Dios, publicado en 2019. Es además autor de los libros de no ficción, Crónica Secreta de la Economía Chilena, Pescado Rabioso, Breviario del Neoliberalismo y Todo Legal, en coautoría con Ignacio Chapacase. Guía para armar un complot fue finalista del Premio de Novela Inédita del Fondo del Libro y la Lectura. Rocamara Ediciones presenta una versión revisada y corregida del original. ¿Y cómo fue revisitar tu novela? Fue muy loco, fíjate. Verlo de la forma como construiste en aquella época el personaje, por ejemplo, a Gabriel. Y verlo con los ojos de hoy. Claro, esa era una época. Hay algunos elementos autobiográficos, porque yo en ese tiempo, yo efectivamente trabajaba en periodismo, viajaba mucho a distintos países del mundo, y eso era como entretenido, así como Choro, ir al aeropuerto, ir a Asia, China, Rusia, pero al mismo tiempo me estaba desencantando del periodismo, y estaba entrando o visualizando también la crisis del periodismo escrito, el periodismo tradicional. Entonces, revisitar eso era también rememorar las sensaciones de la época, de la época, esto previo a la gran crisis sistémica que afectó al país a partir del estallido social, pero que se estaba, perdón, se estaba considerando en ese entonces. Entonces, ese es el recuerdo, oye, ese país que era más, bueno, Piñera uno, un país más frívolo, un país más liviano, que se creía jaguar, que miraba en menos a los demás países de América Latina, ¿no es cierto? Ahora, en lo que toca a la ficción, a la prosa misma, la sensación fue más bien, oye, esto está bueno, está bueno, este libro ha envejecido bien, y por lo tanto una reedición se justifica, más aún cuando el original circuló, como tú dices, tan poco, de manera tan precaria. Entonces, la idea con Rocamar era ponerlo nuevamente en circulación y echar a la Rocamar como proyecto editorial. ¿Y pensaste la guía para armar un complot como el buque insignia, o la primera piedra de Rocamar? ¿O lo pensaste, o pensarlo en otras editoriales? No, lo pensamos como Rocamar. Había otros textos que estaban, tengo otros textos que han quedado en los discos duros, sucesivos, ¿no es cierto?, sin terminar, como también como proyectos más experimentales, más literarios, pero esta novela estaba terminada. Entonces, solamente había que revisar el original, corregir algunas cosas que se pasaron, y además era un ejercicio para nosotros, en Rocamar, para publicar, es decir, para entrar en el rodaje del trabajo de imprenta, de corrección, de distribución, de promoción de un libro. Es una especie de aprendizaje sobre la marcha, con uno mismo, entre comillas, como conejillo de indias, en el buen sentido de la palabra. Estábamos aprendiendo con un texto mío. Y con eso minimizamos el riesgo, y nos permite, a partir de ahora, de lo que pasé con esta edición, emprender otros proyectos editoriales, en el marco de Rocamar. ¿Y cómo se gesta Rocamar? Rocamar proviene de nuestro paso por Barcelona, y nosotros nos fuimos con Paz, mi esposa, nos fuimos a Barcelona en octubre del 2018, ella se fue a estudiar edición, el magíster de edición, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y me fue a escribir El Vino de Dios. Permanecimos un año en Barcelona, viviendo ahí cerca del barrio de Gracia. Fantástica experiencia desde el punto de vista literario, Libresco, una ciudad de libros, una ciudad que tiene en el libro una de sus actividades económicas más relevantes. Y entonces, la idea era volver a desarrollar un proyecto editorial, por el lado de Paz, ya lo habían conversado con una socia, antes de irnos a Barcelona, y la idea, al regresar, en fines de septiembre del 2019, era iniciar ese proyecto. Pero, empezó el estallido, en octubre del 2019, y después la pandemia, entonces hubo que parar ese proyecto, que era otro, era un proyecto mucho más, era un proyecto mucho más, por llamarlo, más literario, más literario de literatura, y a diferencia de ahora, no sé qué apreté, pero me veo muy raro. No, es que para la grabación, estamos viendo la web de Rocamar. Ah, perfecto. Ah, bacán. Entonces, era un proyecto mucho más centrado en literatura, y en ficción. Tenía otro nombre, además, se llamaba La Mano Izquierda, por la novela de ciencia ficción, de Ursula K. Le Guin, iba más en ese derrotero, en esa línea, y con todo lo que pasó en la pandemia, que fue un impas, una especie de parálisis global, de la actividad económica, empresarial, cultural, una cuestión tremenda, ¿no es cierto?, hubo que reafirmar, reformular completamente el proyecto. Y por eso entramos, bueno, salieron algunos socios, y entramos como socios yo, y Paula Guzmán, una amiga diseñadora, que estudió letras, entonces tiene una combinación de letras, diseño y publicidad, pues estudió letras, y edición, y lingüística, y yo, bueno, yo soy autor, editor, y también soy ingeniero comercial, entonces estoy metido en la gestión de Rocamar. Entonces, ese es el origen del proyecto Rocamar. Y ahora Rocamar, si bien estamos partiendo con una novela, su vocación es mayoritariamente no ficción, ensayo, diálogo interdisciplinario, textos urgentes, que den cuenta de, o sea, que propongan reflexión, y propuestas, para la crisis sistémica que estamos viviendo hoy. Ese es el marco general. En pantalla están, en la pestaña de nuestros proyectos, figura la guía para armar un complot, que es el género de novela, y Hernán Ramírez Necochea, de Iván Llovesich Vargas, que es el género de biografía. ¿Perdón? La biografía de Hernán Ramírez Necochea, historiador, maestro y compañero. Sí, 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 claro. Es, bueno, es un personaje bien importante. A eso me refiero con no ficción. Claro, un historiador de economía, ¿no? De la economía, del tema del salitre, ¿no es cierto? Es uno de los primeros historiadores que problematizó el tema de la dependencia económica del país, de los grandes capitales. Entonces, ese es un poco el mix que va a tener Rocamar. Un catálogo que se va a sentar más en no ficción, ensayo, urgencia, reflexión, interdisciplina, diálogo interdisciplinario, nuevos saberes, sanación. Si tú me apuras un poco una especie como también algunos textos que son como de autoayuda, de alto nivel, digamos, con vuelo, con vuelo científico, con fundamento científico. Desde muchas disciplinas, esa es nuestra vocación, divulgación. Perfecto. Bueno, decir, bueno, decir, antes de que nos conectáramos, esta, esta guía para armar un complot me lleva a la memoria al Carlos Trombon de La Señora del Dolor, al Vino de Dios, que son historias que obviamente sacan, que te sacan de la novela histórica o de las novelas o de los libros netamente económicos. O también que me acercan más a Los Perdidos en el Espacio 1 y 2. Sí, oro. Estas son joyitas que encontré hace muchos años en la primera era del libro. Sí, sí, son ese registro más literario, más juguetón, que es más especulativo en el sentido de abrirse a posibilidades, ¿no es cierto?, más loquillas, más, en que juega, entra a jugar un poco la fantasía, el delirio, la conspiración como una construcción narrativa de la mente, pero también como una posibilidad ominosa de la realidad. Todo eso está un poco en juego en la guía. Y yéndonos a la construcción de los personajes, ¿cómo fue darle vida a Gabriel? ¿Cómo fue darle una psiquis? Porque de pronto en el camino de la novela vemos a un tipo más bien callado y que de pronto va agarrando un poco de más valentía. Estoy cuidándome de no hacer los spoilers necesarios. Mira, claro, Gabriel tiene que ser, yo lo visualicé siempre como esos personajes que pasan de una pasividad y una contemplación a buscar respuestas en su entorno para explicarse lo que ve, los enanos, la circulación extraña de personajes en torno al municipio, el alcalde mismo. Entonces, pasa de la pasividad y la contemplación un poco melancólica porque está en un impas con su pareja del momento, un deterioro de la vida en pareja, entonces, él pasa a tomar un rol más activo en el investigar, pero en eso también va a incurrir en riesgos y se va a meter en la pata de los caballos, ¿no es cierto? Va a arrozar esa parte como ese velo que cubre la realidad. Hay una especie como de vacío intersubjetivo que Gabriel se va a arriesgar a tocarlo y a pasar del otro lado, al otro lado del espejo. Esa es la naturaleza del personaje, un personaje que está definido por los riesgos que asumen. Y también en el camino de la novela es como que la primera parte es como para ponerme en contexto el juicio que yo tengo, pero la segunda parte ya es una caída vertiginosa, pero el vacío mismo es la locura. Sí, sí, porque esa es la cosa como que de alguna manera uno teme, que por una parte vivimos una realidad burguesa, urbana, en que nos respetamos con el vecino, pero mantenemos las distancias porque no queremos que se meta mucho en nuestra vida ni tampoco en la del otro, pero cuando de alguna manera traspasamos ese umbral, ese velo, nos hemos enfrentado a una vorágine de situaciones, nos podemos arriesgar a entrar en una vorágine súper destructiva, de hecho. Entonces Gabriel muchas veces está al borde de la cornisa, dice la cresta derechamente. Y hay en ciertos pasajes del libro donde Gabriel también ve como grupo familia de, probablemente si decimos enano en internet nos van a decir como se le ocurre decir enano, pero así los nombres de la novela. Pero también hay unos pasajes donde tú pones como en contexto ciertas historias, por ejemplo, una familia de enanos que tuvo un circo y que sirvió como entretención hasta que fueron capturados por los nazis y que fueron víctimas de Mengele. Claro, eso es real, eso lo investigué. Ellos existieron, efectivamente, algunos de ellos sobrevivieron y siempre fueron personajes de circo, no de circo, de Bodeville, ¿no es cierto? Era músico, hacían, estaban en el rural entertainment en la Hungría previa a la guerra y terminaron haciendo lo mismo para Mengele, o sea, experimentaban con ellos pero también cantaban y hacían pases de mágica y algunos de ellos sobrevivieron a la guerra y terminaron viviendo en Israel y ese caso es verídico. Entonces, entonces, puse las dos situaciones como la histórica verdadera con los enanos de Providencia también como posibles espejos. Los enanos de Auschwitz se llama, esta pausa son los hermanos Ovid. ¿Y cómo, qué sensación te deja? Uno, ¿qué sensación te deja de que este texto que escribiste en 2014 se sienta quizás tan o más joven que cuando lo escribiste y ya que hoy esté haciendo camino en la circulación en librerías? Mira, a mí me da una mucha satisfacción porque muchas veces uno va viendo como las cosas, los proyectos se abortan, se acumulan, van quedando en el cajón de los recuerdos y el tiempo pasa, me ha pasado también, con proyectos también de género, ciencia ficción que después quedaron como que pasaron ya, que ya no, siento que ya no es el momento de retomarlo, y eso se fue por otro camino. Y mientras que este todavía conservaba su frescura, entonces fue una gran satisfacción como tú me preguntabas un rato releerlo y ahora verlo publicado y que genera en los lectores genera una sensación como propia de una especie de comedia negra, thriller, fantasía, ¿no? Texto híbrido que desconcierta y a la vez es muy rápido de leer, es ameno, como describe ahí el resumen, tiene historias dentro de las historias, los personajes están constantemente contándose cosas, ¿no? Que era un poco también lo que tenía en su mejor momento Bolaño, ¿no? Que había una historia dentro de la historia y se iban siempre contando historias, que creo que es lo que uno está siempre siendo, uno está siempre contándose historias. Cualquier conversación de amigos que se encuentren, historia, uno habla de uno, de su situación personal, y después pasa a contar historias. Intercambiamos siempre historias. Es una especie como de moneda, de circulante, o moneda de cambio, no monetizada, que simplemente yo te cuento una historia y tú me cuentas otra. De ahí ya nació la literatura. Claro. Siento que si bien creo que tú hay una alma de escritor, porque también tenemos al escritor, también tenemos al personaje en Twitter que te habla de economía, pero siento que aquí, que si bien creo que también lo pasas, siento que también lo pasas bien, aquí siento que lo pasas bien pero con un tono más de picardía, que aquí hay una cierta comodidad que probablemente en las grandes casas editoriales no puedes hacer, pero aquí puedes hacer, pero puedes hacer ¿qué quieres hacer? Soy, ah, muy señor. Claro, es como, claro, es como, siento que por ejemplo los músicos, los actores, los realizadores audiovisuales pueden tener una labor, por ejemplo, un realizador audiovisual puede hacer publicidad, un trabajo para la televisión, un largometraje, ¿no es cierto? y algún proyecto más experimental, donde juega con la cámara, juega con la narrativa, juega con el registro, con la música, de una manera que no es posible cuando hay un presupuesto más relevante involucrado, ¿no es cierto? Cuando hay producciones que no dependen solamente del realizador. Entonces, en un texto como ese yo tengo la posibilidad de irme por cualquier lado y después si no resulta reculo y punto, no hay mayor tema porque además son novelas que no tenían un deadline para entregarlas, no había ese tipo de presiones que está el editor detrás de, oye, Carlos, ¿cuánto te falta? Y yo estoy, no, ya está terminando. No, me dame una semana más, por favor, te lo suplico. Ya, ok, ya, pero no más. Entonces, a mí también me gustan los deadlines, también me gustan y me sirven y me ponen presión y sacan lo mejor de mí en el periodismo y en la novela histórica, lo de género. Pero también estas novelas son exquisitas, tal como tú dices, de realizar por eso mismo. O sea, ya metámosle, ya, el alcalde y el alcalde, este alcalde neofascista es además un personaje muy entretenido porque no es un malo, no es un villano así de cartón, sino que es un tipo complejo o con una mirada sorprendentemente profunda de las cosas, ¿no? El alcalde, comillas, el alcalde. Entonces, a mí me gusta mucho y si, si te enfrentarás como un tipo que tú dices, oh, usted debe ser un tipo tremendo y además tú puedes conversar con él, te ofrecen whisky, por favor, tome asiento, una cosa como vea perturbadora así. Y eso también, claro, por supuesto que es una fuente de mucho disfrute de Anaclin. O sea, ese es el tipo de villano del que más hay que desconfiar. El que te ofrece whisky, el que te invita, el que te dice no, amigo, y la puñalada estoy sacándome la puñalada. Sí, sí, total que sí. Oye, y me gustó el diseño porque si me dicen guía para armar un complot, la portada está perfecta porque yo vi la portada de la calabaza del diablo es como que ña, bien, pero esta misma me figura una guía para armar un complot. Bueno, y obviamente que a diferencia de otras obras, esta simplemente tiene el nombre del libro. ¿Por qué hacer ese juego? Hicimos ese juego para que también las personas en el punto de venta en la librería dijeran, a ver, pero ¿qué es esto? Y adentro iba a ser Carlos Trommel, ah, una novela, ya, ok, pero iba a generar por lo menos una, iba a ser muy llamativo como diseño y eso es obra de Paula Guzmán que se la jugó ahí con el diseño de portales y la maquetación para generar ese desconcierto, esa sorpresa en la librería. Ese era el objetivo de no poner mi nombre en la portada y dejarlo como una especie de misterio. ¿Y dónde pueden encontrar el libro? ¿Actualmente está en circulación? Sí, sí, está en circulación, está en las Antárticas, está en las que leo, está, sí, estamos trabajando con una distribuidora importante, estamos haciendo todo esto muy profesional, esto no es una editorial, no es un proyecto testimonial de la cultura por la cultura, sino que es un proyecto una micropime, ¿no es cierto? Pero que la estamos haciendo de manera muy profesional. Excelente, excelente, bueno, obviamente para los minutos que nos quedan, bueno, decirte que tengo muchos sentimientos con la guía para armar un complot, es graciosa, es ácida, es un poco cáustica también, tiene mucha conspiración, lo que le hace que la historia tenga ese picante sabroso, y se lee rápido sobre todo, porque es una mezcla, es política, es una cosa de acá, es una cosa de acá, es un híbrido, es un libro raro que puede caer en el mote raro, pero son de esas rarezas que son una joya, que es una joya que estuvo perdida por mucho tiempo y que hoy la volvemos a ver en librerías. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias. Y obviamente, hablar del futuro, Carlos, y antes que todo, porque también para quienes van a ver esto próximamente, estamos en noviembre y en noviembre fue el debut de la guía para armar un complot y también el debut de Baquedano. ¡Guau! ¡Guau! El regreso a la novela histórica por parte de Ediciones B. Sí. ¿Qué nos puedes adelantar de esto? Bueno, brevemente, Baquedano es la continuación, el cuarto libro de la saga histórica de la novela País, iniciada con Huáscar, Balmaceda y Santa María de Iquique, es la cuarta entrega y aborda no la biografía de Baquedano, no es el general Baquedano, sino la estatua. Y la estatua, el contexto histórico de la gran crisis política, constitucional y económica y cultural también del año 1924. Es una novela también coral con varios personajes que giran en torno al poder político, el presidente Arturo Alessandro y Palma y su entorno, su gabinete, Pedro Aguilar Cerda, particularmente su ministro del Interior y la gran crisis que provoca la azonada o movilización militar conocida también con el ruido bajo el nombre de ruido de sables, el famoso ruido de sables del 4 de septiembre de 1924, que es el momento en que los militares irrumpen la política en Chile por primera vez y desestabilizan el sistema parlamentario civil y terminan tomándose el poder paulatinamente, una especie de golpe en cámara lenta, no como el golpe militar del 11 de septiembre sino que en cámara lenta, con bastante apoyo popular y esto se da en un contexto cultural sumamente interesante que son los años 20, los años del primer movimiento feminista en Chile y la novela gira en torno a cómo siguen los acontecimientos políticos de 1924 una publicación feminista de la época que está basada en una revista que existió la revista Acción Femenina pero es ficción está ficcionalizado ahí tiene continuidad el personaje de Alicia McAllister y de su sobrina que debuta en el periodismo feminista y recuerda todos estos acontecimientos en la víspera de la elección de Salvador Allende en 1970 ya una mujer anciana recuerda o sea adulta mayor recuerda su juventud como periodista bisoña siguiendo el ruido de sables y la posibilidad de que los militares quieran tomar frente a la elección de Salvador Allende mientras se está votando entonces convive en presente 1970 elección de Allende con el pasado feminismo militarismo y poesía chilena porque 1924 debuta Pablo Neruda con las 20 poemas de amor y una canción desesperada este joven Neruda que es otro personaje de la novela donde tenemos poetas feministas y militares y políticos en esta novela que se llama Baqueano porque la crisis se salda con la estatua que estuvo desde la plaza Italia hasta el estadio social es el origen de la estatua bueno así que si están si están viendo esto no están escuchando pueden encontrar en librerías a Carlos Tromben por dos y y hablar ahora sí de futuro que que se cocina que se cocina tanto por rocamar o tanto por por tu propia pluma tanto economía tanto económica como en literal mira por el lado de rocamar como te decía estamos diseñando un programa editorial como el que te señalé hace poco centrado en no ficción en ensayo en investigación periodística de temas de actualidad en diálogo interdisciplinario y en temáticas urgentes para la crisis para enfrentar la crisis sistémica para el próximo año se cumplen los 50 años del golpe militar estoy escribiendo al respecto otra novela histórica dentro del ciclo novela país sobre la república socialista los años de Allende que son dos dos tiempos la república socialista del 32 y la unidad popular como conversan esos dos procesos uno que fue un poco una opereta una especie de comedia con Malmaduke Grohe y Carlos Dávila y la gran tragedia el drama de la unidad popular fíjate que hace poco hace poco estaba escuchando un podcast norteamericano que hablabas británico norteamericano y que hablaban del origen de internet y hablaba un historiador de internet un tipo súper reconocido importante y señalaba que el origen de internet son tres el ARPANET gringo el Minitel de Francia y el proyecto CyberSync de Chile ¿te das cuenta? ese es el aporte de Chile a la tecnología el proyecto CyberSync de Salvador Allende que pudo haber cambiado no solamente la historia de la economía chilena y hacernos una potencia tecnológica pero sin embargo estaba parado ahí como entonces los historiadores de internet dicen esto comenzó en Chile o sea ¿qué país desde el mundo podría estar pensando en una red informática? bueno entonces para el próximo año se viene esa novela sobre el proceso vía popular república socialista en la investigación económica yo sigo ahí el carril de investigación con la Fundación por la Transparencia y todo el debate previsional en qué invierten las platas en las FP todos los cahuines que hay detrás la tremenda falta de transparencia que hay en las inversiones de las FP eso lo sigo trabajando y aquí ¿Todo legal? ¿El libro con Ignacio Chapacasa? claro yo creo que hay una veta de investigación larga de largo aliento porque en todo legal es como a pesar de la de la el relato y el trabajo bien bien cototo que hicimos con Ignacio en eso se tenía una sensación que fue como que metimos metimos las patas al agua hasta los tubillos y ahí quedamos como oye que tremendo es esto o sea toda la interna toda la tergiversación toda la manipulación financiera todas las burbujas que organizaron toda esta esta trenza entre poder político y económico le falta hay mucho todavía por saber y por investigar así que ahí hay para largo para 2023 24 y hasta el 30 yo creo va a seguir trabajando pero la novela estoy muy interesado en bueno a seguir con la novela histórica y también retomar los proyectos literarios en el tono este de de la guía para el mal un complot revisitar tus tus antiguas novelas puede ser puede ser antiguas novelas o otras nuevas pero en esa veta en una veta distinta yo más o menos estoy trabajando siempre todos los años un libro un libro y medio hay un rebarse y hay una una convivencia compleja en términos del tiempo pero pero que a mí me 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 sirve digamos mentalmente estar en esos dos mundos desde la investigación periodística financiera y que tiene una bajada política muy concreta y el de la historia y la literatura entonces y ahora y ahora sí para cerrar tus minutos finales son tuyos para que diga lo que gustes y y antes de todo ¿cómo cómo conversa la guía para armar un complot en el Chile de hoy? ah sí yo creo que el Chile de hoy es empezó a gestarse en esa época en 2011 empezó a incubarse esa esa extraña ese ese malestar ¿no? ese malestar que tenía una bajada por una parte perdón en cotidiana difícil empezó a incubarse y creo que estamos donde estamos hoy porque no vimos donde estábamos en ese entonces todos nos hicimos los lesos los ciudadanos los políticos los empresarios todos estaban no estábamos mirando los medios de comunicación esa es mi reflexión a posteriori ¿no? y y en ese sentido la guía es una especie como de pequeña marca de de lo que fueran esos años previos al este año así que creo que queda harto queda harto ímpetu va a seguir escribiendo de ese tipo de cosas bueno y obviamente como traficantes de cultura vamos a estar atentos a lo que es el de Rocamare siempre va a ser un gusto leer a Carlos Tromben muchas gracias autor de guía para armar un complot editado por Rocamare Ediciones mi estimado Carlos gracias por este tiempo de conversación para con nosotros muchas muchas gracias Humberto y un saludo a todos los amigos y amigas de los traficantes de cultura que vaya muy bien gracias Carlos y a quienes nos están viendo gracias por estar ahí adiós chau 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 chau